Diana and Chula Quiero ayudar a la gente, como el niño invisible. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Un traje invisible! ¡Guau! ¡Soy un superhéroe invisible! ¡Oh, no! Tengo una idea. Necesito ayudar a Oliver a construir un garaje. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Es fácil! ¡Terminado! ¡Gracias! ¡El garaje está listo! ¡Oh, no! ¡La rueda está rota! ¡Mi padre necesita ayuda! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Increíble! ¡Terminado! ¿Qué? ¿Roma? ¡Cocinaré sopa para el almuerzo! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Mi bebé! ¡Mmm! 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 ¡Tengo que ayudar a mi madre! ¡Mmm! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Zanahoria! ¡Agua! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Próximo paso! ¡Buen apetito! ¡Roma! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tantas cosas que hay que ordenar! ¡No estás sola! ¡Qué lío! ¡Guau! ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Roma! ¿Eres tú? ¡Adiós! ¡Uf! ¡Estoy tan cansada de ordenar! ¡Sí! ¡Espera! ¡No hay comida! Tal vez Flecha. ¿Tiene hambre? ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Hora de almuerzo! ¡Adiós! ¡Roma! ¡Muyo! 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 ¡Uf! ¡Oh! ¡Roma! ¿Fuiste tú? ¡Genial! ¡Genial! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Adiós!